Y finalizamos Ok, esta parte del solo final me gusta No sé, como que tiene algo chingón Pero ¿Cómo vamos a finalizar? Empiezo en la sexta cuerda traste número 15 Y quinta cuerda traste número 12 Como para empezar, como un premio Y de ahí lo que voy a hacer es tocar 14, 12, 14 de la quinta cuerda Después de la cuarta cuerda traste número 12 Después repito 14 de la quinta 12 de la cuarta Y después repito 14, 12, 14 de la cuarta Vamos a hacerlo muy lento Después repito 14 de la cuarta Y 12 de la tercera Después 14, 12, 14 Y 12 de la segunda Después 14 de la tercera 12 de la segunda Y después 15, 12, 15 de la segunda Vamos a hacerlo muy lento Termino en el 12 de la primera Y para finalizar Traste número 15 de la segunda cuerda 12 de la primera 12 de la primera Voy a hacer un pull-off Del 15 al 12 de la primera Pull-off Del 15 al 12 de la segunda Después toco traste número 14 De la tercera 12 de la segunda Y voy a hacer un pull-off Del 15 al 12 de la segunda Y termino Y termino Finalizo con un pull-off Del 14 al 12 de la tercera Ok Y para finalizar En la sexta cuerda Voy a tocar 3, 2, 0 De la sexta cuerda Luego de la quinta De la sexta cuerda 3, 0 Y lo repito Dos veces Y finalizo En un acorde De la Sexta cuerda Al aire Y tercera cuerda En el traste Número 2 Ok Vamos a hacerlo Muy lento Y con esto Finalizamos El solo De Seek & Destroy Vamos a hacerlo Todo muy lento Chicos Comenzamos En 3, 2, 1 Vamos a hacerlo Sincronización Andrea Oroz Ok chicos y así finalizamos el solo de Sick and Destroy Vamos por las partes finales